Un viaje, no importa lo desastroso que resulte, en la memoria se transforma en algo maravilloso. Hola, yo soy Ana de un espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión vamos a hablar de Banana Yoshimoto. Elegí a Banana Yoshimoto porque recientemente he estado leyendo varios de sus libros y algunos datos sobre la autora. Es una autora japonesa de 52 años. Nació el 24 de julio de 1964. Su nombre, su verdadero nombre es Mahoko Yoshimoto o Mahoko Yoshimoto, bueno, no sé cómo se pronuncia la H en japonés, pero su seudónimo es Banana porque le gusta mucho la flor de la banana debido a lo andrógina que es. Estudio literatura en la Universidad de Tokio o en la Universidad de Nihon. Pero en otras páginas decía que era en la Universidad de Tokio. Pero bueno, estudió literatura. Comenzó a escribir mientras trabajaba de camarera y eso me pareció interesante porque Murakami también empezó a escribir cuando estaba en la cocina. O sea, los primeros libros de Murakami se dicen como los libros de la cocina o... Bueno, me pareció simpático. Otra cosa que la relaciono con Murakami es los traductores que tiene. Porque Lourdes Porta, que es una de las traductores de Murakami, también traduce los libros de Banana Yoshimoto. Y bueno, junto con Murakami los dos son los escritores japoneses que han sido más traducidos. Dicho sea de paso, las obras de Banana Yoshimoto han sido traducidas a más de 20 idiomas. Y reconoce a Stephen King como una de sus mayores influencias. Sobre todo los libros que no son de terror. O sea, netamente los de terror no. Sino toda la otra variedad que tiene King. Esos son los libros que haya más ganas influenciado. Como temas recurrentes o cosas muy simbólicas dentro de su obra. Encuentras que las protagonistas son mujeres jóvenes en su mayoría. Están entre los 16, 17 años y llegan hasta los 35 más o menos. Al menos en los que yo he leído. Segundo, la muerte o la pérdida. La muerte de un ser amado, ya sea un familiar directo o un amigo. Y la pérdida es como la base de todas sus historias. Todos los protagonistas, todas sus protagonistas tienen un familiar o un amigo cercano que ha fallecido. Lo sobrenatural. Los acontecimientos sobrenaturales ocurren con cotidianidad dentro de su historia. Ya sea que ocurren como en sueños o como una premonición. Pero están allí. Creo que en algunos libros no logra cuajar bien. Pero está, lo sobrenatural está dentro de su literatura. Y otra cosa que está también muy presente son los tabús en las relaciones. Como por ejemplo, relaciones entre personas de edades muy diferentes. Sobre todo con lo que son chicas menores, con hombres muy mayores. Luego también están las aventuras amorosas. El tema del sexo es algo que con lo que ella no se tapa la boca. O sea, lo dice. Sencillamente ocurre y ya está. Y tampoco se hace mucha bronca por lo que pasa. La homosexualidad y el incesto. El incesto está sobre todo en una de sus obras de las que voy a hablar más adelante. Y es bastante fuerte. Creo que como ella maneja el incesto, oscurece bastante la historia. Y otro elemento muy presente es la comida. Sobre todo la cocina. Porque ella dice que el acto de comer nos vuelve más humanos. Entonces hace que un personaje que te pueda parecer muy lejano. Se te haga más cercano. Sobre todo porque el personaje mismo se relaja. Cuando comemos por lo general nos relajamos. Y por lo tanto nos hacemos más humanos ante los ojos de los demás. Y voy a empezar con el primero de sus cuentos. Bueno, el primer cuento que ella tuvo fue Moonlight Sharon. Que en algunas ediciones de Kitchen está incluido el cuento. Nos narra la historia de Suki. Una chica que ha perdido a su novio. Y está tratando de superar la pérdida que ha sufrido. No solo es la historia de ella. También hay otros personajes. Porque la muerte del novio evidentemente no solo le ha afectado a ella. No solo también a la familia de él. Y hay otra persona que ha fallecido junto con él. Entonces estas dos muertes van a repercutir mucho en la vida de las personas que las rodean. Y va a aparecer una mujer. Y acá viene lo sobrenatural. La mujer Urara que le va a dar como una visión diferente de las cosas. Y va a aparecer. Esto es lo sobrenatural. Porque la mujer de pronto llega a su casa. La llama como si la conociera. Y para ella es super normal. No se empieza a cuestionar cómo es que esta tipa ha conseguido toda la información. Personalmente me gustó mucho la historia. Yo ya pienso que ella logra plasmar ya en esta novela con menos de 24 años. Bueno, con este cuento. Mucha de su sensibilidad. De su sensibilidad. Y de su... De esto de percibir cómo es el proceso de luto de muchas personas. Luego está Kitchen. Que según algunas webs fue escrita en 1987 y en otras en 1988. Ha sido traducida. Esta es la historia que a ella la catapulcó como a la fama. Ha sido traducida a más de 20 idiomas. Ha sido premiada como mejor primera novela. Y ha recibido muchos otros premios dentro de Japón y en Europa también. Además ha originado dos películas. Y bueno, fue escrita cuando ella aún era un estudiante, ¿no? La protagonista de esta historia es Mikage. Bueno, yo he hecho ya un video de esto. Lo dejo por ahí. No sé si en esta parte. En esta parte. En el que abondo más en el tema. Pero la protagonista de la historia es Mikage. Ella ha perdido a su abuela. Que ha desempeñado el papel de madre. Porque perdió a sus padres muy joven. Y entonces se encuentra perdida en esto. De pronto un día. Como un acto de salvación. Llega un chico. Yuishi. Llega a su casa. Y Yuishi le ofrece vivir en la casa de él. Con él y con su madre. Su madre es Eriko. Y acá es algo que me dejó alucinada. Porque Eriko es transexual. O transexual. No sé si transgénero o no. Es transexual. Y ella trata el tema de la transexualidad. Ya en esta época. En 1988. En un Japón conservador. Lo trata de manera muy abierta. Y me pareció súper simpático. La historia sí. Tiene también toques bastante sobrenaturales. Porque Mikage va a ir superando la pérdida de su abuela. Y luego va a haber otra pérdida. Que de nuevo va a transformar su vida. Y la va a desequilibrar bastante. Y aquí de nuevo el tema de la cocina. Porque para Mikage la cocina es muy importante. Cuando va a la casa de Eriko con el hijo. Va a encontrar también una cocina súper moderna. Luego ella va a estudiar cocina. El acto de comer. Porque ella y Yuichi se reunían para tomar el té. Todo esto es muy importante dentro de la historia. Tercera historia de la que quiero hablar. Que es mi favorita hasta ahora de Banana Yoshimoto. Es Tsugumi. Tsugumi fue escrita en 1989. Y la historia es narrada desde María Shirakawa. Cuenta la historia de ella con su prima. Su prima Tsugumi. María ahora está viviendo en Tokio. Se ha mudado para estudiar en la universidad. Pero su prima Tsugumi le dice que el hotel. O la pensión donde ellas han crecido. Que está frente al mar. Va a ser cerrada. Y la invita a pasar el último verano. Que van a vivir en esta pensión juntas. Para esto Tsugumi es como una chica súper hermosa. Todo el pueblo siempre está admirado de su belleza. Y ante otras personas se muestra unos modales muy refinados. Muy condescendientes. Muy amable con todos. Pero María sabe que Tsugumi no es así. Tsugumi es odiosa. Es caprichosa. Ella se inter... Lo que le importa es ella y punto. Pero esta personalidad de Tsugumi solo la muestra ante María y ante su familia. O sea, toda su familia ya está acostumbrada a los barrinches de... De Tsugumi. Y se los perdonan porque Tsugumi tiene una enfermedad que la debilita. Y la ha condenado a quedarse en esta... En esta... En este puerto que está situado en la península de... Bueno, que está situado... Sí, en la península de Isu en Japón. O sea, está condenada a quedarse ahí porque es muy débil. Necesita muchos cuidados. Además sufre de dolores crónicos. Entonces María ve que el sufrimiento físico de Tsugumi, Ella lo exterioriza con una personalidad totalmente odiosa, caprichosa, maleducada. Y sin ningún tipo de... De detalles o de amabilidad. Sin nada de amabilidad hacia otras personas. Y entonces el libro va del último verano de ellas dos. Cómo María va a entender las relaciones entre familia. Cómo Tsugumi... El primer amor de Tsugumi también está narrado dentro de la historia. Sus caprichos. Y va a ser como una persona que supuestamente está enferma. Totalmente débil. Que no va a hacer nada. Pues cuando quiere algo lo consigue. Y lo consigue sobre cualquier cosa. Y no hay nada que pueda detener a Tsugumi. Y a mí, bueno... Personalmente es mi libro favorito de Banana Yoshimoto. Después, en 1990, Banana Yoshimoto publica el libro NP. Que este me parece el libro más oscuro de todos. La imagen mental que yo tengo de NP es una imagen negra. Totalmente. Es un cuadrado oscuro. Porque cuenta la historia de Kasami. Kasami es la protagonista. Es una chica que nuevamente va a afrontar la pérdida de su novio. Que se ha suicidado. Ahora, este chico se ha suicidado porque... Hay un escritor japonés que se mudó de Estados Unidos. Y que escribe en inglés. Se llama Sarao Takase. Sarao Takase es un escritor que... En Japón muy reconocido. Pero como sus historias fueron escritas originalmente en inglés. Mucha gente ha tratado de traducirlos al español. Y... ¿Por qué hay tanto misterio? Porque el tipo se ha suicidado a los 48 años. Y toda la gente que ha tratado de traducir sus historias. Sobre todo con la historia 98 terminan suicidándose. Y eso es precisamente lo que le ha pasado al novio de nuestro protagonista. El novio de la protagonista es un traductor que ha querido traducir esta historia. Y se ha suicidado. Entonces... Si hay dos tiempos en la historia. Hay un tiempo en el que te cuentan de ella con su novio. Cómo fue que vivió. Porque aparte, ella es un estudiante de... Como de bachillerato o algo así en Japón. Y ella es mucho mayor. Entonces, de nuevo, las relaciones de pareja de diferentes edades. Ellos se conocen. Y ella tiene un primer contacto con los hijos de este escritor estadounidense. Luego, en el novio se suicida. Y hay otro tiempo en la historia. Que es ya... Nos cuenta qué es lo que pasa con la protagonista. Y los hijos del escritor que se suicidó. Y bueno, dentro de la historia de los hijos. Allí es donde se produce el incesto. Ella, desde un inicio del libro, te dice que cuando ni bien los vio. Le parecían personas desequilibradas. Que había algo en su mirada que los convertía totalmente en locos. Y vas a ver nuevamente cómo... No quiero decir muchos datos para que no adivinen desde un inicio cuál es la pareja incestuosa en toda esta historia. Pero es muy fuerte. O sea, porque todas las vivencias que ellos pasaron... Está justificado. Creo yo que está justificado el incesto. Pero, de todas maneras, sigue siendo muy muy fuerte. Y cada cosa que viven, cada acto, cada acción que ellos toman. Va a llevar y va a desatar muchas cosas más oscuras. Y sí, de los que le he ido de Banana Gishimoto, este es el libro más oscuro de todos. En 1994 sale Amrita. Mi partner Ana ha hecho una reseña de Amrita. Van a encontrarlo, no sé, nuevamente por ahí. Y a ella le encantó. Es el libro favorito de Banana Gishimoto. A mí no. Para mí es uno de los peores libros de Banana Gishimoto. El libro nos narra la historia de Sakumi. Sakumi es una chica... El libro nos narra la historia de Sakumi. Sakumi es una chica que ha perdido a su hermana. Y te ha sufrido un golpe en la cabeza. Entonces, ella empieza a mantener una relación vía cartas. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo es? Por correspondencia. No, no. Tiene apistolar, epistolar, epistolar. Ella tiene una relación epistolar con el novio de su hermana. Y las cartas van a darte un tono bastante familiar. Pero ella ha perdido la memoria. Entonces, no recuerda cómo ha sido la relación suya con el novio de su hermana antes de que pierda la memoria. Y bueno, va a terminar enamorándose de este chico que es un escritor. Que también ya es un poco mayor. Se enamora de él. Y ya creo que es lo único que puedo contar a nivel narrativo. Y luego ya para mí empieza Banana Gishimoto a desbordarse totalmente. Porque empieza a meterle cosas sobrenaturales. Algunas me parecen forzadas. Y es como si tuvieras una historia, esta historia, y de pronto le agregas un montón de cosas porque quieres hacerla más interesante y termina siendo una champaña. O sea, termina siendo cualquier cosa menos una historia. O sea, a Analu le ha gustado mucho este libro. Pero a mí me disgusta bastante porque es como si fuera un... Hay una línea narrativa. Y en este libro hay huecos. Hay huecos, huecos, huecos por todos lados. Y huecos inexplicables. Porque, por ejemplo, Murakami también deja huecos. Pero para mí están bien. En cambio, en esta historia son totalmente... Es que están acá viendo y se burlan de lo que yo digo. Analu está escuchando el video y está matándome con la mirada. Pero sí, deja muchas cosas en el vacío. O sea, no creo que sea... Ni siquiera parece que hubiera sido adrever. Si no aparecen, en mi opinión, errores. Es como si hubieran querido empezar algo que le pareció interesante. Meter un ingrediente interesante. Lo empiezo a desarrollar un poquito. Y luego pasa, se olvidó. Porque vino otra cosa que también le pareció interesante. Y lo empiezo a desarrollar. Y de nuevo se olvida. Y entonces el libro me parece una constante de esto, ¿no? De historias o de detalles que quedan en el aire totalmente. Pero sí, nuevamente está la protagonista. Una mujer joven que debe afrontar la muerte de un ser cercano. De su hermana en este caso. Y tiene mucho de sobrenatural. La cocina también tiene un papel bastante importante. Y sí, pero en resumen, Banana Yoshimoto con Anrita no me gustó. A pesar de que desaparece mi nombre, pero no me gustó. No me gustó para nada. Finalmente, el último libro que he leído de Banana Yoshimoto es El Lago, publicado en el 2005. Las fechas de publicación son las publicaciones en japonés, no en español. Este es el último libro que he leído de Banana Yoshimoto. Y nuevamente está la protagonista joven que pierde a su madre, Shihiro. La protagonista en este caso se llama Shihiro. Y es una chica que ha estudiado arte. Y bueno, ahora va a empezar a vivir del arte. Ella perdió recientemente a su madre. Y conoce a Nakajima. Que es como que viven los dos, uno frente al otro. Y suelen pasar como una tarde. O sea, ella suele pasar las tardes sentada, mirando en el balcón. Y él también solía hacerlo. Y el hecho de estar uno frente al otro por tanto tiempo, les ha fabricado una especie de conexión muy especial en ellos. Sin que se abren, sin que pase nada. Y bueno, ella pierde a la madre. Y el hecho de perder a su madre la libera un montón en el tiempo. O sea, tiene mucho tiempo libre. Y entonces empieza Nakajima a entrar más en su vida. Y ahí empieza una relación. Bueno, una... Es una relación muy extraña en realidad la que ellos tienen. Pero empiezan a pasar mucho tiempo juntos. Y descubrimos que Nakajima también ha tenido una pérdida muy similar a la de Shihiro. Y juntos van a ir tratando de curar el dolor de la pérdida. Porque para los dos ha sido una pérdida nefasta. Entonces juntos van a ir superando esto. Y conforme pasa la historia, los dos van a llegar a un lago. Que es muy importante dentro de la vida de Nakajima. Pero es muy importante de manera positiva y negativa, ¿no? No les puedo decir más detalles sobre eso porque serían spoilers. Pero en el lago van a descubrir muchas cosas. Y ahí en el lago está lo sobrenatural. O sea, todo el aspecto sobrenatural del libro, creo yo, gira en torno a este lago. Y dentro de las historias de Banana y Shimoto me parece la que termina de manera más natural. No tiene un final cerrado. Hay muchas cosas que evidentemente van a pasar después con ellos dos en la relación que ellos dos tienen. Pero me parece bastante sosegado. Veo más madurez dentro de las historias. Y sobre todo después de haber leído a Amrita, que no me gustó por nada. El lago tampoco es mi favorito, pero creo que me dejó más satisfecha que a Amrita. Y bueno, esos son todos los libros que he leído hasta ahora de Banana y Shimoto. Y todo lo que tengo que decirles sobre ellas. Ustedes han leído algo de Banana y Shimoto. Han escuchado algo de ellas. Si es así, ya saben que pueden dejarlo abajo en los comentarios. Mi opinión y mis recomendaciones que le dan su Gumi. Porque me parece uno... Es mi historia favorita de Banana y Shimoto. Y dentro de todo creo que es la más diferente de todo lo que he escrito. Esto es lo más diferente que yo he encontrado. Y sí, saben que todos los comentarios, sugerencias, todo lo pueden dejar ahí abajo. Si me he equivocado pronunciando algo, porque últimamente me critican mucho sobre la pronunciación. Pueden dejarlo abajo. Y todas nuestras redes sociales, los enlaces, tanto los de Ana como los míos, están en la cajita de información. Y conmigo será este siguiente video. Chao.